Lo que estamos viendo. Pasamos ya a semáforo naranja. Está el debate a todo lo que da ahí en Facebook. López Gatell dijo que sí, que eso no está en semáforo naranja. ¿Qué significa pasar al semáforo naranja? Ahorita le voy a poner esa ilustración. Significa que ya del máximo riesgo pasamos a un menor riesgo o no un riesgo tan alto. Es decir, pero no es momento de relajarnos. Es cuestión de ver a nuestro alrededor. Dicen muchos ahí en la encuesta que está en Facebook abierta y también al aire. Sí, se la estoy lanzando. Me pueden mandar mensaje de voz 6622-211136, 6622-211136 o participar por WhatsApp también. Me pueden mandar video, me pueden mandar testimonios por Twitter, arroba el Alberto Medina. Y en el video de interacción por Instagram también nos puede participar. Hay que subir, por favor, ahí el departamento, si nos permite, Maribel. Hay que subir también la cuenta a Instagram porque en Facebook ya está todo lo que da. Este es el contraste porque Klausen, Enrique Klausen también dice, no es momento de pasar al semáforo naranja. No están las condiciones. Y Claudia Pavlovich también ayer dice, ojo, no hay que bajar la guardia. Hay luz al final del túnel, hay una estabilización, pero no es momento ni de regresar a los centros laborales. Le voy a poner ahorita lo que dijo cada quien ahorita a las 8, pero por supuesto su opinión es muy importante. Juan Luis Matus, el excapitán de Loma de Huamúchil, de la tribu Yaqui, para que nos cuentes de este bloqueo. O por favor, Juan Luis Matus, ¿por qué están bloqueando a la altura de Bicam? Más o menos está las vías, bueno, en este caso la carretera. Hay afectación de empresas que están señalando que las autoridades deben actuar. Y ustedes, es necesario que nos den su testimonio por qué están llevando a cabo esta protesta. Buenos días. Buenos días. Arrepiándonos, estamos a la altura del Venado, aquí en Loma de Huamúchil. En Loma de Huamúchil. No, en Bicam no hay nada. No, nosotros estamos aquí en el bloqueo de la Santa del Venado. ¿Cuál es el motivo? ¿No dejan pasar a ningún carro ahorita o sí? De hecho, todavía no iniciamos con el cierre, todavía no hemos actuado. Estamos esperando la llegada de la prensa también. La vista aquí está llegando, como vemos, como unos cinco o seis reporteros que ya están aquí en el lugar. Para iniciar esto, para poder que el gobierno se acerque a nosotros con las distancias correspondientes. Tenemos la demanda de la carretera para que se nos aclare y se nos dé a conocer lo que es el escrito, lo que es el paso de vía que queremos resolver. Y aparte, la vía ferroviaria, que se acerque con nosotros para poder entamblar una plática, para poder llegar a un acuerdo hacia estos puntos que tenemos nosotros, la tribu yaqui. ¿Pero los puntos son en específico? Queremos el derecho de vía que nunca se le ha condonado a la tribu yaqui de ninguna manera. No tenemos apoyo de parte de ROMEX, de parte de JAPUFE, Telmex, que también está pasando por el territorio de la tribu yaqui. Son 96 kilómetros de la tribu yaqui que son dueños absolutos de todo este terreno. En el predio que tenemos, es lo que queremos ver y aclarar. Algún documento que ande avalen que la tribu yaqui se le dio el permiso para que traspasaran por nuestra territoria. Es decir, ¿qué pasara a quién? ¿Qué vías exactamente? Ferromex, la fibra óptica, la Comisión Federal, Poliducto Pemex. La carretera en sí. Hubo un acuerdo hace, cuando se construyó la caseta de cobro, que se le iba a pasar un por ciento a la tribu yaqui, más no se realizó ningún pago a la tribu yaqui. ¿Desde cuándo fue ese acuerdo? Ignoro el año. Andamos investigando todo esto para el acuerdo que se tomó en este año. Un acuerdo de apoyo para la construcción de tanto en la vía y la carretera. Y ustedes no están recibiendo ese apoyo, entonces. No, de ninguna manera. ¿Ese sería el fondo, Juan Matus, de la protesta? Ese es, y aparte, pues el ramal norte que nos está afectando otra vez nuevamente, no salemos con la independencia, nos faltan dos consultas para concluir este, que se alcance a cerrar esto, pero hoy era otra vez, vuelven otra vez a... Pues es una burla lo que están haciendo. No han terminado con la consulta y todavía empieza este problema otra vez de sobre el agua, ya que, pues, supuestamente somos los dueños del cincuenta por ciento del agua, y como usted puede ver, la tribu yaqui no tiene ni el cincuenta por ciento del agua en sus casas. Están totalmente contaminados con arsénico, manganecio y diversos químicos que hay en el agua. Bien, entonces son varios puntos, Juan Matus González, que es tanto la vía que atraviesa de Ferromex, dices, la caseta de cobro también, que no están recibiendo apoyo, como había sido el acuerdo. ¿De cuándo fue ese acuerdo? Si podíamos especificar, y donde también mencionas a las otras empresas, tanto a Telmex, a Pemex, y ahora el ramal norte, que anunció la alcaldesa Hermosillo, a ese te refieres, y que es parte de la extensión del acueducto de independencia, o afianzar el agua para Hermosillo. En todos esos puntos no están de acuerdo. Así es. ¿Y ustedes van a bloquear de manera total la vía? Está bloqueada de manera total, la vía está bloqueada ahorita. La vía, sí, perdón. ¿La carretera? Sí, se va a bloquear totalmente. ¿A partir de qué horas? Niños y ancianos van a estar saliendo por el clima. Van a estar antiguos. ¿Pero no van a dejar pasar a ningún carro? Ninguna empresa va a pasar. ¿Por la carretera, no? También. Así es. ¿Ninguna empresa? Es decir, a traerles... De ahorita a las ocho vamos a dar a conocer también las plantaciones de todo esto. Ya que se cierra, pues, con sus compañeros aquí presentes, vamos a dar a conocer todas las problematías que tenemos. ¿Ninguna empresa te refieres a traerles? O sea, los carros iban, los viajeros, los turistas o los honorenses, vaya, los carros iban a poder pasar? Estamos viendo con la autoridad para definir eso. ¿Tienen parados ahorita traerles? No, ya no hay nada. Está libre ahorita. ¿A quién le piden que vaya a atenderlos para que...? A SCT, que se dirija hacia nosotros, de gobernación. ¿A SCT? Así es. ¿Gobernación? Para llegar a un acuerdo. ¿Al gobierno federal nomás, no al Estado? Pues, en su manera, sí gusta también. De hecho, el acercamiento que hemos tenido nada más del presidente municipal de aquí, de Cajem. ¿Qué les dijo, Sergio Pablo? Igual, se nos pide también, pues, guardar de coro que no hagamos nada indebido hacia la población. ¿Cuánto tiempo van a estar así? A que te recibimos una respuesta favorable. A todos estos puntos. Así es. Bien. Pues ahí está. ¿Y qué le dices a la población o a los afectados o a quien se siente afectado en esta medida? ¿Mande? ¿Qué le dices a la población que se siente afectada en esta medida? Pues, igual lo sentimos también para la población y, pues, de igual manera, vamos a ir pensando para poder destapar esto. Y, pues, afectamos a algunas personas, pues, igual lo vamos a dar a conocer. Vamos a ir abriendo también positivamente si así es, si como el clima. Dependiendo del clima. ¿Y la vía la van a liberar cuándo? No tenemos. ¿Tampoco? No tenemos guías. Pues, igual que se acerca más luego, pues, más pronto liberaremos la vía también. Bien, pues, ahí está el testimonio, Juan Matos. Ahorita tienen conferencia de prensa, van a anunciar estas medidas y, por lo pronto, entonces, para quien esté viajando rumbo al sur a la altura del venado, que tome precauciones y, sobre todo, las empresas. ¿Esto va dirigido directamente a las empresas? Sí, porque nos ayudan a hacer el llamado hacia gobernación. ¿Por eso es que están diéndose directamente con ellos? Sí, pues, ellos tienen más poder que todos. Bien, ¿algo más que desees agregar que no te haya preguntado? No, ninguna. Bien, pues, estamos en contacto. Juan Matos González, capitán de Loma de Aguamuchil, de la tribu Iaquí. Buenos días y gracias. Muchísimas gracias, Juan. Ya escuchó usted, van a haber un bloqueo parcial en donde, pues, no van a dejar pasar a empresas. Sí a las personas mayores, sí a niños, por ejemplo, tienen bloqueada la vía. Mencionan a Telmex, mencionan a Pemex, mencionan a CFE por los derechos de vía y de operación que se le dio también por fibra óptica. Mencionan el acuerdo de una caseta que se puso ahí y que no están recibiendo ellos el apoyo. Mencionan también el ramal norte. Esto se empieza a complicar y están pidiendo la presencia de SST, el delegado de la SST y de gobernación por lo pronto. Están mencionando a las autoridades federales. Así es la situación, ¿eh?